hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas hay una herramienta muy útil con market cap que son las variaciones a 30 y 60 días en las cuales nos dicen más o menos por dónde van los tiros y es bastante importante fijaos claramente en serio está en la mierda en los 30 días ha perdido aunque las formas sean parecidas los fondos son radicalmente distintos en 30 días ha perdido un 13 en 60 días ha perdido un 27 14 27 es una barbaridad ganador vainas solana perdedor pero tampoco una cantidad digamos desorbitada bitcoin perdedor pero una cantidad más o menos moderada xrp relativamente ganador 2g con ya está digamos plegando 5 10 ton coin con los problemas que está teniendo 14 24 y tron ya hemos hablado de tron que se está usando que tiene su cupo pues ganador vale ganado perdedores en el largo plazo cada no pero ganador en el corto plazo avalanx perdedor en largo ganador en el corto si va también caída bitcoin cash caída chelín ya lo hemos dicho en algún directo y la cosa no no va muy allá en un mes a dos meses 20 por ciento de pérdida por cada dos con los cambios una pérdida brutal vale aquí tenemos más ni al protocolo a largo plazo perdedor a corto ganador laico y ni nos va ni nos viene internet computer parece que mejora uniswap ganador en el corto perdón en el largo caspa caspa estaría bien ni al estaría bien no perdón caspa estaría bien internet computer artificial alias inteligen radicalmente ganador monedos ganador pp perdedor aptos perdedor estelar perdedor en serio classic perdedor su y que no sabemos lo que es creo que también tiene que ver con inteligencia artificial ganador render largo perdedor corto ganador porque debe ser ex matic perdedor totalmente vale stack neutral okb neutral aab radicalmente ganador filecoin perdedor bit tensor también ganador y perdedor pero en general ganador cronos radicalmente perdedor inmutable perdedor y ganador es decir hay algunos proyectos que realmente están bastante mal y son vamos a cogerlos vamos a ordenar por porcentaje de beneficios fijar el un cambio de ganador sats ganador a ganador hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas catanovic coin real word asset localizamos reservas mineras septiembre de dos mil veinticuatro el precio el próximo 22 de junio de dos mil veinticinco será 0.04 tt cuando se añada a los exchange centralizados y descentralizados 22 de junio de dos mil veinticinco 0.04 ahora ahora mismo tienes un stacking del veinticinco por ciento en catanovic coin hasta junio de dos mil veinticinco si compras ahora veinticinco por ciento de stacking hasta junio de dos mil veinticinco qué implica esto compras 0.0 166 precio en la web stacking al veinticinco por ciento sale 0.04 rendimiento doscientos ochenta por ciento de septiembre a junio de dos mil veinticinco septiembre de dos mil veinticuatro junio de dos mil veinticinco y a partir de junio de dos mil veinticinco stacking en tether recibirás mensualmente entre uno y cuatro dólares por cada diez mil tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de siete coma sesenta por ciento sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del veinte por ciento así que ¿a qué esperas? participa con Cataluigi's Coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo ¿por qué hacemos esto? porque son los valores que vamos a elegir para trading ¿qué vamos a elegir para trading? vamos a elegir Helium ¿vale? porque tiene mucha volatilidad perfecto vamos a elegir Aave porque tiene mucha volatilidad vamos a elegir Binary porque tiene mucha volatilidad Swing Artificial Intelligence Bitcoin SV no y Tron ¿vale? Tron Artificial Intelligence Swing Binary Aave y Helium vamos a hacerlos para trading a partir de aquí ya nos da un poco igual y lo mismo con los que han bajado ¿vale? aquí tenemos Notcoin también para trading Maker lo mismo Lido DAO lo mismo Hondo lo mismo Ethereum Name Service lo mismo DeepX lo mismo Cosmos lo mismo Celestia lo mismo Polkadot lo mismo esta es una meme ¿no? Starneck Betchain ¿vale? todas estas Alax Edera Polkadot ¿vale? Pol Exmatic Arbitrum Ethereum todas estas son las que vamos a elegir y las vamos a elegir exactamente por justo lo contrario o sea porque las que han caído esperamos un rebote con lo cual vamos a buscar una jugada técnica de rebote y las que han subido vamos a esperar una jugada técnica de caída ¿cómo lo haríamos por ejemplo? pues nos vamos aquí a Notcoin ¿vale? entonces aquí con un poquito de suerte tenemos nuestro gráfico anual aquí tenemos esto ¿y qué estamos buscando? fijaos lo que estamos buscando ¿vale? lo que estamos buscando es una rotura de esta zona alcista que va entre los 0.007 y los 0.0086 entonces si en algún momento en gráfico semanal hay una rotura de esta zona 0.0086 o incluso 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 o 0.0086 o 0.0086 sería una señal de compra ¿vale? buscamos ese rebote porque hay una caída brutal ¿vale? hay una caída brutal y buscamos ese rebote lo mismo nos podríamos hablar de Maker hacemos el mismo ejercicio ¿vale? aquí está el corto plazo perfecto un año gráfico de velas nos ponemos aquí fijaos nos centramos en estas ¿qué pasa con estas velas? pues son velas ¿veis como aquí tiene que superar el máximo? ¿vale? si no lo supera cae entonces aquí ¿qué tenemos? por aquí abajo 1.779 1.498 aquí 1.679 entonces si resalta por encima del máximo de la semana anterior buscamos el rebote además es un rebote del 10-15% es un poco lo que estamos buscando estamos en una gran sobreventa si lo miramos el gráfico por RSI ¿vale? si nos vamos aquí a cualquiera de estos ¿vale? nos vamos a cualquiera de estos por ejemplo Bybit que lo tenemos añadimos ponemos un gráfico diario ponemos velas que se tiene así ¿vale? ponemos un indicador RSI vamos a ver cómo está muy sobrevendido perfecto está aquí sobrevendido entonces ¿qué es lo que estamos buscando? lo que estamos buscando es el giro un giro ¿vale? un giro alcista con lo cual aquí sí que podemos buscar el rebote entonces ¿qué hacemos? elegimos valores que estén que han caído muchísimo colocamos el gráfico diario RSI y que buscamos el rebote ¿vale? entonces con el rebote alcista los mismos que han subido un montón buscamos un poquito la corrección pero quizás es más interesante el rebote alcista porque siempre como que a la gente le gusta más comprar ¿vale? entonces en este rebote a lo mejor pues nos tiene 3, 4 o 5 velas de subida entonces ahora por ejemplo sí que nos daría para una ligera compra y buscaríamos llegar seguramente a esta zona de aquí con un 10% de subida no es mucho pero es es dinerito entonces esta es un poco la estrategia para elegir tokens los que más han bajado los que más han subido RSI sobrevendido en los que más ha bajado RSI sobrecomprado los que más han subido y planteamos la estrategia de rebote para los que más han caído y de corrección para los que más han subido estrategia de trading de 2-3 días como mucho no hay mucho más ¿vale? pero ya nos da una pista de sobreventa y de sobrecompra a la hora de elegir los valores un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!